Tengo otra programación buena y nos pague algo en 2 dólares, vamos ahí, miren ahí va, pago algo sin colaritos, vamos ahí mi raza, 2 dólares por galón, ya está bien largo este video mi raza, dije 20 dólares nomás, y 20 dólares le vamos a tirar nomás, o sea tengo que parar en 360, ay ay ay, ahí vienen otra vez, ahí pago, 450, vamos ahí, vamos ahí mi raza, ahí va, ahí viene, este es el gane, ahí está, hija de la seatora, bueno mi raza, me despido de ustedes, el último jalón, me despido, bueno hasta 350, ahí está, ahí va, ese es el bueno, ese es el bueno, que se llene, que se llene, que se llene, que se llene, ahí está, ahí está, hija de su madre, nos dio, nos dio 10 dólares nomás, bueno, vamos a darle, hasta 350 nomás, nos llenamos de emoción mi raza, pero pues no, se emociona uno demasiado, ay 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 ay, ahí pagó 250, los últimos, los últimos, los voy a tirar de 3, a ver que pasa, le subí un poquito nomás, para ver si nos paga unos 2 jueguitos, o un jueguito más que sea, porque ahí paga más, en 3 dólares pago un poquito más, vamos a ver, ahí andan los juegos otra vez, y se quedan atorados, ya mire, ay 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 ay, ahí va, ahí va, ahí va, ahí va, agarramos algo, 14 horas, bueno ahí va, está bien largo este video mi raza, porque acuérdense que son tiros bajitos, de 3 dólares, de 1 dólar, 2 dólares, 3 dólares, ahí va, a ver si no se aburren, ay 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 ay, ay 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 ay, un juego más, dame un juego más, come on baby, vamos ahí, déjale tiro los 20 dólares nomás, hasta los 300, a ver si nos pagan, mira, las cartas no han querido salir, La carta no quisieron salir Bueno hasta ahí la dejamos mi raza Espero que se la hayan pasado bien En este video Y nos vemos en el siguiente video Gracias por apoyarme Y suscríbanse a mi canal de JJK Jackpacks Y pues aquí andamos echándole ganas Para todo mi público Hasta la próxima